Hola amigos, soy el Gatotón y hoy tengo unos invitados muy especiales, estarán aquí en mi casa los PJ Max. Lo pasaremos genial cantando su canción, son los héroes en pijama. Los PJ Max son tres niños de 6 años, Connor, Amaya y Red, que salvan el mundo por la noche. Son un equipo de superhéroes magníficos y estarán aquí en mi casa para cantar la canción, lo pasaremos genial. ¡Oh ya están aquí! PJ Max, héroes en pijama, salvarán el mundo, nunca fallarán. PJ Max, héroes en pijama, salvarán el mundo, nunca fallarán. PJ Max, héroes en pijama, son los superhéroes, juntos salvarán. PJ Max, héroes en pijama, son los superhéroes, te van a salvar. PJ Max, héroes en pijama, salvarán el mundo, nunca fallarán. PJ Max, héroes en pijama, salvarán el mundo, nunca fallarán. PJ más, héroes en pijama, son los superhéroes, juntos salvarán PJ más, héroes en pijama, son los superhéroes, te van a salvar PJ más, héroes en pijama, salvarán el mundo, nunca fallarán PJ más, héroes en pijama, salvarán el mundo, nunca fallarán PJ más, héroes en pijama, son los superhéroes, juntos salvarán PJ más, héroes en pijama, son los superhéroes, te van a salvar PJ más, héroes en pijama, salvarán el mundo, nunca fallarán PJ más, héroes en pijama, salvarán el mundo, nunca fallarán PJ más, héroes en pijama, son los superhéroes, juntos salvarán PJ más, héroes en pijama, son los superhéroes, te van a salvar Espero que te haya gustado mucho esta canción y que la hayas cantado conmigo Y ya sabes que los niños y los gatitos cuando estamos cansados nos vamos a la cama ¡Es hora de descansar amigos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!